mis amigos de motorola me dijeron tenemos algo para ti que te va a ayudar muchísimo a crear contenido así que vamos a hacer el unboxing para ver de qué se trata este año motorola al presentar la familia moto g nos habló de ready for que libera toda la potencia que ofrece el moto g100 así es ready for con el moto g100 es ideal ya que va a amplificar todas las funciones del teléfono y disfrutaremos de juegos en pantalla grande para vivir toda una experiencia gamer realizar videollamadas como si estuviéramos prácticamente ahí viendo a todos en nuestra hermosa pantalla en nuestro hogar o simplemente usar las aplicaciones en el monitor de una computadora y obtener espacio para trabajar y jugar al mismo tiempo así que vamos a hacer el unboxing y aquí está nuestro moto g100 tiene el procesador más nuevo de qualcomm 870 snapdragon nuevamente nos repite que es ready for en la parte trasera vemos las cuatro cámaras un diseño que a simple vista podemos notar que es clásico de motorola cargador de 20 watts cable usb tipo c nuestra aguja para meter el chip y aquí viene una guía de uso de ready for la verdad es que es muy fácil de usar y muy cómodo si lo tuyo es utilizar el celular como una herramienta extra a tu trabajo o si quieres tener un rato entretenido en tu pantalla jugando algún videojuego este es el cable que vamos a usar para ready for que es tipo c a hdmi y veamos por qué nos dijeron que era para crear contenido o por dios se lucieron nuestros amigos de motorola vienen dos cables uno que es para cámaras y pc y smartphone un micrófono y un selfie stick que además funciona como tripié muchas gracias así que ahora continuemos con la review porque tengo muchísimo por contar lo primero es empecemos hablando del diseño les parece hablemos del diseño de nuestro moto g100 la verdad es que toda esta parte de carcasa de la parte de atrás está hecha de plástico no es de cristal por lo que no tenemos que preocuparnos por algún pequeño accidentillo que pudiéramos llegar a tener me gusta que se ve bonito es iridicente por lo tanto ahorita yo lo estoy viendo en tono morado ustedes lo venden tono azul en cámara y bueno esto está hablando de que es un tiene un toque de elegancia sin dejar de perder la comodidad de la gama media en motorola pesa 207 gramos la verdad es que no se sienten alcanza casi una altura de 17 centímetros algo que disfrutamos mucho mientras estamos viendo algún contenido vía streaming en la tranquilidad de nuestra cama o lo vamos a disfrutar a todo el ancho de pantalla y si estamos jugando algún videojuego por ejemplo si eres jugador de fornite pulsi call of duty te va a encantar este celular ahora que si lo tuyo es estar creando contenido como es mi caso en muchas ocasiones además de jugar videojuegos me pongo a grabar o editar también la pantalla es muy cómoda para estar editando vídeo estar editando mis fotos y tenemos ready for así que podemos usar nuestra pantalla o un monitor como un amplificador de lo que estamos viendo en nuestro smartphone el nuevo moto g 100 tiene casi una altura de 17 centímetros un grosor de casi un centímetro y pesa 207 gramos la verdad es que el peso no me molesta teniendo en cuenta que tengo una batería de 5000 miliamperes que puede utilizar durante todo el día sin estarme preocupando por tener que recargar el celular a cada momento o por quedarme sin batería en medio de alguna actividad importante con el celular otro detalle que me parece muy interesante es que esta parte de aquí está hecha de plástico no es de cristal por lo que hoy no tengo que preocuparme por algún accidente en donde se pudiera quebrar o se pudiera accidentar y sobre todo la calidad es bastante alta ya que como vemos se ve iridicente lo que lo hace lucir bonito al mismo tiempo les puedo decir que los 207 gramos no se sienten es muy cómodo para cargar algo que sí destaco y que a lo mejor puede resultar incómodo pero te adaptas con el tiempo es los módulos de la cámara los módulos de la cámara motorola sabemos que es un amante de que sobresalgan del celular y en este caso no es la excepción tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles anteriormente vieron un vídeo de montoneras bueno pues fue grabado con el motorola moto g100 además de que hay otro contenido que también les voy a estar mostrando a continuación y son fotografías capturas y algunas tomas que llegamos a hacer con este smartphone a distintas horas del día y en distintas situaciones de iluminación donde la iluminación no fue controlada y no era necesario la cámara nos da una muy buena calidad así que me gustó muchísimo porque podía traerlo todo el día conmigo estar creando contenido constante para ustedes todo el contenido que vieron en redes sociales desde que anuncié que iba a ser con el moto g100 no he parado de utilizarlo pues yo la verdad prefiero hacer la reseña de la cámara en esta ocasión creando contenido con mi propia cámara y si estoy haciendo la review del moto g100 con la cámara del moto g100 para que vean cómo es la calidad de la cámara trasera no la mejoró mucho el tema de los sensores porque yo a veces en algunas reseñas llegaba a mencionarlo no es un poco complicado en esta ocasión no tenemos toda la habitación iluminada solamente hay una entrada de luz esto está haciendo contraluz y bueno vean simplemente ustedes mismos la toma y compruébelo tenemos el modo pantalla doble ya que yo les puedo estar hablando sobre a lo mejor sobre este peluche y sus características y al mismo tiempo me pueden estar viendo hablar en cámara gran angular normal el zoom veamos que también que tan buenas son las características del zoom de 8 gran angular y podemos acercarnos modo noche modo color selectivo y en una situación en donde tenemos poca luz antes de pasar a las conclusiones finales nuevamente motorola como ya es costumbre con los smartphones de esta época es que nos regala un case de silicón para protegerlo hablando de las conclusiones tenemos autonomía rendimiento y una experiencia multimedia bastante satisfactoria un detalle que a lo mejor no me encanta es que la pantalla es plana no es una pantalla curva pero entendemos que estamos ante un smartphone de media alta que cumple con todas las características básicas que necesitamos para tener un alto rendimiento y al mismo tiempo un bajo costo y cuando digo bajo costo es que sólo cuesta 12 mil 999 y para todo lo que tiene incluido el procesador la memoria ram y la memoria interna la verdad es que el precio está bastante accesible no nos vamos a decepcionar con el tema de la óptica ya que sus cámaras nos otorgan unas fotos de buena calidad y contiene una cámara bastante dinámica que nos va a permitir crear contenido creativo divertirnos un rato tomando fotos o capturando momentos maravillosos además de que este modo de la vista dual lo que nos permite es crear experiencia el tema de las selfies la verdad es que es algo que sí y no me gusta me gusta que salen muy luminosas pero en ocasiones se pierden algunos de los detalles que tenemos en nuestro rostro por otra parte la verdad es que es un celular que al tener 128 gigabytes de memoria interna nos va a permitir almacenar todo lo que queramos tiene 8 gigabytes de memoria ram por lo que no se va a trabar estuve jugando will drift estuve jugando for night estuve jugando code mobile y la verdad es que no tengo ninguna queja en ningún momento me falló en este caso utilizando lo yo no tuve ninguna situación así que por eso sí lo recomiendo para este tema de los videojuegos algo que también me encantó fue el ready for ya lo había visto en hace tiempo en algunas otras marcas pero que motorola ya lo integrará es algo que me gusta muchísimo que lo integrar a su portafolio con estos smartphones y al mismo tiempo el que te permita ampliar tu experiencia mientras estás haciendo algo en el celular como les mencionaba en el vídeo desde temas de trabajo hasta temas de home office la verdad es que eso me encantó por otra parte el color el que sea iridicente el que sea de plástico eso tiene sus pros y sus contras a lo mejor no se ve tan elegante como algunos otros smartphones incluso en motorola pero si nos va a dar cierta paz mental y cierta tranquilidad a que si nos encanta la aventura no vamos a tener que estar cuidando doblemente el celular porque si no es la pantalla frontal es la parte de atrás la que se quiebra y ya no se ve tan bonito no en este caso no tienes que preocuparte por eso solamente por disfrutar y capturar tus mejores momentos con el moto g100 mi nombre es maría y yo me despido no olvides suscribirte a este canal activar las campanitas regalar los puñitos arriba comentar y compartir este vídeo además de suscribirte a todas mis redes sociales que aparecen en la descripción si tienes más dudas no olvides en preguntarlas y también visitar shanafilms.com bye bye